bienvenidos por fin amigos logramos la meta ya con la cuenta sin infinitas llegué a diamante sin trompe infinita la verdad que una locura la cuenta principal se fue de picada en la cuenta principal no es capaz de llegar a diamante todavía hasta que llega a ser motores y tenga toda la habilidad para jugar con con rastreadores con lo sigue y esta cuenta que la hay la jugamos bien con helicóptero llegó a diamante y sin necesidad de sacar la tropa infinita no la verdad que bastante tranquilo ya rumbo también está cuenta ahora a seis motores con esto no ya me alcanza para sacar la energía era que lo iba a sacar ahora en la noche pero al final me alcanzó para sacarlo más temprano y pude subir con racha ya incluso me estaban tocando los rivales de de seis salas si el último por ejemplo me tocó con ganes solamente con un segundo diferencia la anterior 245 liberó al 243 este rival no acaba base 234 acá tiempo por un segundo bueno está perdí aquí 243 220 221 el rival 253 y acá me había encontrado contra volcán 249 volcán hizo 253 también hizo un gran ataque pero la verdad que muchos seis salas la verdad que están bastante pesaditos los seis salas muchísimo así que bueno mañana bueno tendría que la verdad que tendría que subir a 22 para poder este mañana sacar seis motores lo cual va a ser imposible ya subir a 22 pero bueno mañana que mañana es mañana es martes verdad o no estoy mal perdón mañana miércoles mañana miércoles yo creo que va a ser imposible y el jueves el jueves ya con esta cuenta podemos llegar a seis motores y también sacar la bomba aturdidora lo cual va a ser bastante útil para los remates de helicópteros no porque miren ahora me voy con el y pero cuesta mucho cuesta mucho con el y porque no hay como yo quiere esos cañones y te empiezan a pegar a pegar por todos lados y lo único que tengo para distraer son bicharracos pero los bicharracos no son suficientes para distraer a los cañones a veces hay mina a veces hay metras y no alcanza entonces tengo que si o si jugar me la tirando me en ganas de una motores y a veces sale bien a veces sale mal en este caso en este caso no 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 salió bien la verdad pero bueno zafamos y alcanzó para ganar por un segundo al rival así que la verdad que una locura si este fue una batalla contra un 6 salas aquí la anterior bueno este fue un 5 salas ahí le dejo la repetición acá directamente me la juego de frente yendo todo por derecha pero la verdad que un crack porque se quita se quitó el motor y el destructivo de inicio y ya de ahí ya todo por derecha directamente con rudero a tratar de limpiar y me voy ya a motores bueno creo que una vez que me saco la metra ahí sí ya a motor bueno ahí voy a limpiarme la torre francotirador por las dudas antes de tirarme al motor porque después capaz que me dejan sin naranja y a motores le va con rudero y listo la verdad que batallas complicadas pero bueno se logró la meta que era llegar a diamante y sacar la energía me quedan bueno los helicópteros están recuperando pero vamos a compartir al menos dos ataques antes de que se me termine por completo vamos a buscar rival voy a cargar el vídeo anterior a ver si hay alguna pregunta saludos al amigo ananda por ahí dice estoy por saltar a cinco salas buen vídeo para tomar en cuenta gracias salud desde méxico al fredo esta temporada es para rudero sirve en todos los motores si la verdad que ya era era medio como predecible porque cada vez que meten algo nuevo es como que adaptan la temporada para esa ya sea tropa o en este caso héroe para que funcione como para que sea útil y la verdad que las plataformas que trajo esta si son bastante útiles para el rudero y sirve o sea para combinarlo con helicóptero sirve en todos los ataques así que la verdad que está muy copado no rudero no hizo macana rudero amigos tenía que irse el motor ya hizo macana rudero pero bueno cosas que pasan encima no puede shockear el cañón y me termina fajando un naranja venga el último motor 255 amigo este era un seis alas la verdad que salió un tiempo muy bueno bueno gracias al rudero también que entró por 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 parte izquierda y ruido solo se hizo el motor así que la verdad que el ataque salió excelente un ataque del rival tiempo de 255 también va con un tiempo decente 250 bastante decente también el ataque del rival seguimos con racha bueno me quedan tres naranjas para reponer así que yo calculo que dos ataques más podemos compartir saludo para el lexi dice me copié los me copié la base y también copié los ataques que hiciste y hago tiempos mayores a tres minutos y pero igual pierdo dice y veo que y luego veo que tú ganas con tiempos menores a eso es bueno que locura eso sí que me va a ahorrar a ver no 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 Rudero por izquierda Amigos, que salado el Rudero Se viene a morir ahora rápido Que bobo el héroe este Ahora la verdad que jugó muy mal No me ayudó en nada en este ataque Apenas quito un lanzallamas Así que la verdad que este ataque Es un Rudero muy inútil Y bueno, eso es ahora Yo calculo que me va a joder porque el remate Va a ser más lento usor Dejala ya motores El alcance de ese cañoncito de repente Aumentó por 2 Bueno, sí amigos Se cagó el ataque ya Sin Rudero 2.32 2.44 Bueno, tampoco hubo una gran diferencia Pensé que el rival había sido mucho mejor Pero no Me queda un helicóptero más para compartir ataque ¿Qué tal? Entonces, vamos a hacer un pulón Tres 1.4 1.4 1.4 2.4 2.5 2.5 3.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.5 Bueno, voy respondiendo acá Vamos Bueno, último ataque Porque ya no me quedan helicópteros para reponer Reponer tropas A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 48, 47, 46 45 Yo hice 44 Creo que me ganó por un segundo, amigos O gané yo por un segundo o me ganó por un segundo ¡Gané yo por un segundo! ¡GG! bueno la última por lo menos se gana ahora sí creo que ya no tengo helicópteros no no tengo para reponer porque ya te pide diamante y no 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 es la idea de la verdad gastarse diamante vamos tranquilo bueno lo importante es que ya llegamos a a maxiarnos en cinco salas ya tenemos la energía lo próximo es a sacar el sexto motor y voy a pillar la huma turnidora y después de eso ya me voy directamente por el daño de tropas así que bueno se viene quedan todavía casi dos semanas de esta temporada la verdad que la jugamos bastante bien con esta cuenta sin infinitas así que nada en el próximo vídeo bueno mañana estaremos compartiendo más ataques y bueno ojalá que lleguemos rápido a seis motores cualquier duda con respecto a los ataques en este vídeo me lo deja en la parte de los comentarios y hasta la próxima chao